Hola y bienvenidos nuevamente a este tu canal aprendiendo con Miss Mirta Giovanna y continuando con la semana 29 hoy en el área de comunicación trabajaremos la actividad leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Los recursos que vamos a emplear para esta nueva actividad son el portafolio con los trabajos realizados anteriormente, tu cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero. Recordemos que en la actividad anterior reflexionaste sobre si los alimentos que consume están contribuyendo con el cuidado de tu salud y así pudiste responder las siguientes interrogantes. ¿Qué alimentos son de tu preferencia? ¿Recuerdas? Tal vez a muchas personas les agrade comer hamburguesas, papas fritas, refrescos, gaseosas, pero ¿qué alimentos eliges para mantenerte saludable? En tal sentido hoy tendrás la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos y con la información obtenida podrás dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo los alimentos saludables repercuten en mi cuerpo? ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? Y nuestra meta para hoy es leer un texto para conocer más sobre la alimentación saludable. También debemos reflexionar y proponer acciones para poner en práctica la información leída en tu vida. Ahora sí, vamos a empezar. Antes de la lectura, lee con atención lo que dice Daniel. Mi hermana y yo estamos realizando una investigación sobre los alimentos. Descubrí un texto muy interesante que me gustaría compartir contigo. ¿Te gustaría leerlo? Bien, antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa atentamente cómo está organizado el texto y las imágenes que los acompañan. Podemos observar que este texto pertenece al diario El Peruano. Bien, y el título nos dice, revise el valor nutricional de cinco alimentos y los alimentos andinos para mejorar las defensas. Podemos apreciar aquí que ciertamente el título del texto guarda relación con los alimentos. Ahora respondemos, ¿conoces este texto? ¿Qué sabes sobre él? Este texto corresponde a un artículo publicado publicado en el diario El Peruano el 1 de septiembre del 2020. ¿Y de qué crees que tratará el texto? Si apreciamos por las imágenes y el título, al parecer tratará sobre algunos alimentos andinos. Acá podemos observar el aguaymanto, la quinoa, la quinoa y el tarui. ¿Y para qué se habrá escrito? Pensemos un poquito. A ver, tal vez para dar alguna información importante a las personas. Seguimos. ¿Te gustaría leer este texto? Pues escribe tu propósito de lectura. ¿Cuál sería tu propósito? Muy bien. Leer para conocer más sobre la alimentación saludable y a partir de ello reflexionar sobre qué acciones podríamos poner en práctica la información leída en nuestra vida cotidiana. Ahora es hora de leer. Durante la lectura, lee todo el texto en una primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Luego vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después y trata de relacionarlas con otras que son familiares. Así podrás deducir su significado en el texto en el texto. Recuerda que puedes regresar al texto las veces que tú creas conveniente. Leamos entonces. Título del diario El Peruano. Título del texto. Revise el valor nutricional de cinco alimentos andinos para mejorar las defensas. La quinoa y el tarui son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Fecha, primero de septiembre del 2020. Sigamos. Cuidar la alimentación en estos tiempos de pandemia se hace imprescindible para mantenerse saludable y fortalecer las defensas. Según estadísticas mundiales, el coronavirus trae mayores complicaciones en aquellas personas con sobrepeso u obesidad, pues tienen un sistema inmunológico deficiente. De acuerdo con el sistema nacional de defunciones, la mayoría de los peruanos fallecidos a causa de esta infección tenía sobrepeso. Continuemos con la lectura. La doctora Giovanna Valdespino, jefa de programas preventivos de Sanita, explica las bondades nutricionales de cinco alimentos andinos que deberían consumirse para mejorar las defensas y mantenerse saludable. Veamos cuáles son esos alimentos. La quinoa es un cereal que lo pueden tomar desde adultos hasta niños. De entre todos los beneficios, este es perfecto para los bebés por su fácil digestión. Además, estimula el crecimiento infantil y es aconsejable durante el embarazo por su riqueza de proteínas y minerales. Además, tiene un alto contenido de fitonutrientes, sustancias que dan vida, antiinflamatorios que ayudan en la prevención de enfermedades y ácidos grasos omega 3 que son buenos para el corazón. Ahora leamos acerca de la maca. La maca es un tubérculo de excelentes propiedades antioxidantes. Ayuda a relajar y reducir el estrés en el organismo. Es rica en calcio, por ello contribuye a tener huesos sanos y fuertes. Su alto contenido en hierro ayuda a prevenir la anemia. Además, es un suplemento muy interesante para todos aquellos deportistas que quieran mejorar su rendimiento deportivo y su recuperación tras los entrenamientos. Ahora leamos acerca del tarwi. El tarwi es conocido también como chocho. Es un grano con valor nutricional excepcional por su gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Ayuda a regular el contenido de azúcar en la sangre debido a que posee poca cantidad de carbohidratos. Su consumo regular ayuda a reducir los riesgos de padecer enfermedades como la diabetes, el cáncer, la hipertensión y enfermedades neurodegenerativas. Además, el tarwi posee alto contenido de zinc, un oligoelemento fundamental para reforzar el sistema inmunológico. Sigamos con la lectura. El aguaymanto es una fruta peruana oriunda de los Andes. Contiene una buena cantidad de hierro y antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento celular y la aparición del cáncer. Tiene vitamina A, B y C y se recomienda su consumo en personas con diabetes y con problemas de próstata gracias a sus propiedades diuréticas. Contiene proteínas y fósforo en altas cantidades, las cuales son indispensables para el crecimiento, desarrollo y buen funcionamiento de los órganos. Se puede consumir fresco, solo o en ensaladas. Y ahora veamos sobre la kiwicha. La kiwicha, por su alto contenido nutricional y concentración de proteínas, ha sido considerado como el mejor alimento de origen vegetal y forma parte de la alimentación de los astronautas. Según los expertos, 100 gramos de kiwicha contiene el doble de calcio que la misma cantidad de leche y este grano contiene fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E, complejo de vitamina B, proteínas y leucina que ayudan a reparar músculos, huesos y piel. Muy bien, nos hemos informado mucho acerca de estos cinco alimentos andinos que son la quinoa, la maca, el tarui, el agua y manto y la kiwicha. Alimentos que podemos encontrar muy fácilmente en nuestro país, en nuestra región y en nuestra comunidad. Y acá tenemos la fuente bibliográfica. Después de la lectura, lee por segunda vez el texto y subraya el valor nutricional de cada uno de estos alimentos que hemos mencionado. Luego completa la siguiente tabla. Vas a colocar aquí el valor nutricional de la quinoa, de la maca, del tarui, del agua y manto y de la kiwicha. A continuación te daré un ejemplo. La quinoa, por ejemplo, tiene un alto contenido de fitonutrientes. Además, tiene antiinflamatorios que ayudan para la prevención de enfermedades y ácidos grasos omega 3. Muy bien, acá tienes otro ejemplo. Por ejemplo, la kiwicha. Tiene calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E, vitamina B, proteínas y leucín. Ahora tú podrás encontrar el valor nutricional de los otros alimentos y podrás anotarlos en esta tabla. Seguimos trabajando. Ahora que ya hemos leído el texto, podrás responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? A ver, ¿podría ser acerca del valor nutricional de algunos alimentos? ¿Qué opinas? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Tal vez para explicar a las personas sobre las bondades de estos alimentos andinos, sigamos averiguando y más adelante darás unas mejores respuestas. Bien, dice acá, luego de leer el texto, Omar opinó lo siguiente. Yo creo que mi abuelito no se enferma porque consume los alimentos que cosechan. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Omar? Apóyate en la información del texto que acabas de leer y da tres razones que justifiquen tu respuesta. Aquí te dejo una de ellas. Si el abuelito de Omar ha consumido alimentos que cosechan, por ejemplo, la quinoa, la hamaca o el tarwi y otros, entonces el abuelito de Omar ha fortalecido sus defensas y por ello es que está saludable. ¿Qué otras respuestas puedes dar tú? Regresa al texto y ubica las palabras o frases que están en negrita. Luego responde, ¿cuál es la función de las negritas en el texto? Te explico. Estas palabras en negrita tienden a ser resaltadas debido a que tienen una gran importancia en el texto o párrafo. Son llamadas también palabras claves y en base a las cuales se plantea la idea principal del texto. Ahora sí, ya tenemos un poco más de información. Después de leer el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. Te reafirmas o modificas alguna de ellas. ¿Cómo podrías reformular tus respuestas? Recordemos que las preguntas anteriores eran las siguientes. ¿De qué trata principalmente el texto? Ahora ya estamos más claros. Ya sabemos que el texto trata principalmente acerca del valor nutricional de algunos alimentos andinos para mejorar las defensas y mantenernos saludables. ¿Y para qué se habrá escrito este texto? Ahora ya sabemos que este texto se ha escrito para explicar a las personas sobre las bondades de los alimentos andinos que deben consumirse y para mantenernos saludables especialmente en estos tiempos de pandemia. ¿Y cómo puedes poner en práctica la información que acabas de información que acabas de leer? Te dejo una idea. ¿Podría ser incluyendo en tu alimentación estos alimentos andinos para fortalecer tus defensas? ¿De qué otra forma podrías ponerlo tú en práctica esta información? Conversa con tu familia. Tal vez ellos te puedan dar buenas ideas. Ahora sí, es importante que compartas con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras el valor nutritivo y la importancia de consumir estos alimentos. Pregúntales, por ejemplo, ¿cómo los alimentos saludables repercuten en mi cuerpo? ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? Estoy segura que con la información que has podido obtener el día de hoy podrás compartirla con los miembros de tu familia. Luego, a partir de lo leído, elijan dos de estos alimentos y recuerden en familia cómo podrían prepararlos para su consumo. Podría ser la quinoa o la maca, tal vez el tarwi, el aguaymanto o la kiwicha. Luego, toma nota de la receta. Coméntales que al final de la próxima semana harás la propuesta de una receta saludable para compartirlas con tus compañeras y compañeros a través de tu maestra o maestro. Finalmente, valora tus aprendizajes. Ten presente la meta. ¿Cuál era la meta? Leer un texto para conocer más sobre la alimentación saludable y reflexionar y proponer acciones para poner en práctica la información leída en tu vida diaria. Para ello, copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso y reflexiona con los criterios de evaluación y completa si lograste o necesitaste mejorar. En cada criterio puedes colocar un check. Y no olvides guardar en tu portafolio tus trabajos, ya que te serán de mucha utilidad para escribir la receta de alimentación saludable que tú elijas. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Y no olvides visitar mi canal Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna y suscribirte. ¡Éxitos!